. Remadores, recordad que estamos todas las noches haciendo steaming tanto en Twitch, YouTube como de live. A las 11 de la noche. Un abrazote ahí. Abrimos los bonitos frescos. 13 buenos a 20 pavos, así giteamos. El Ugu. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Cómo estamos? Está bien. Estoy aquí. Estás aquí. Estás contento. Quiero un Ugu potente. Miguel. ¿Cuánto es mucho dinero para abrir un casino? Mucho dinero son millones. Si lo quiere montar bien. Dime, dime. Perdona, que no te estaba escuchando. Casi potente, digo. Casi potente. Me ha gustado, me ha gustado. El Ugu me ha gustado, me ha gustado. Con fuerza, lo he visto con fuerza. ¡El gato! El gato con botas. ¡Cercia, soy Vite, pero son 11 mesados con la billetera! El gatito. Pam, pam, pam. El gato de Sakarino, no. Sakarino es el faraón. Este es Sakarino. Faraón. Es que me da la impresión, tío, de cuando tira top symbol, la rata no tira... O sea, no dan muchos combos, tío. Me da la impresión. A ver, esta vez nos ha pagado bastantes olvides, yo también te lo digo. Primer gato que tira. En la tirada, 11. 240 pavos. Aire, la montaña. 388 pavos. A3. Quiero dar a la puta verdad. No, o sea, me da la impresión. Al final es siempre pecular y siempre... Las celos son aleatorias, no, tío. Pero vamos, a los esos me remito que... Que cuando ha tirado las veces que nos ha pagado, nos ha pagado con... Con pequeños. Pam, pam. Pam, 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 pam. Multiplica. Faltaba un anillo. Qué poco me gusta cuando lo tira así del tiro y de inicio. Que siempre te bustea. Cuando lo tira así de inicio, siempre te bustea la gacha, ¿no? 25 te hace spins. Thank you. Para eso no me tires el retiger. Pam, 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 pam. Pelao, no he podido estar para coger la aposta. No pudes mandarme una por todos los puntos del canal que tengo. Con gusto doy los 6.700 que tengo por una postal. No puedo, bro. Ya lo siento, Ricky Team. Es que al final lo tenía que hacer con todo el mundo, bro. Hemos regalado 400 putas postales, bro. 400. Chacayosua, por esos 7 mesados con el Prime. Y a Tormo, por esos 4 mesados con el Prime. Un mes más. Un abrazo, Andy. Ulti. Para, bam. Oye, bro. La gacha en su línea, chavales. La gacha en su línea. En su línea. En su línea. Vamos a la sugar rush. Ayer nos dio, le va a seguir en 80 y pico la dios, ¿eh? 80 y pico la dios. Vamos. Para, 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 para. Mama. Para Mati no la veo yo muy receptivo hoy, ¿eh? No le veo nada receptivo. Pam, pam, pam. Vale. Está buena. Bueno. Bro, ni un por cien en ninguna, ¿eh? O sea, de putos locos, bro. San Quentin. San Quentin. Madre mía. Ni una receptiva, bro. Sí, bajale, Sergio. Esta navidad es bajo Taragoza. Un día iré al casino. No sé qué día iré al casino. El día que vaya al casino. Bueno, le ponéis algo por Instagram o por Twitter. Lo que queráis. Si queréis pasar, echamos ahí una cervecilla. Pam, 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 pam. Esto es Aire. Ir en el casino sería good. No, no voy a hacer IR, bro. No puedo hacer IR. Para eso hay que pedir permiso. Hay que hacer una acción. Hay que... No, no es tan fácil. Muchas gracias, Valde, por esos 100 invitados. Mírate el streaming. Te va a gustar el streaming. Te va a gustar bastante. A cualquier casino. El único casino que hay en Zaragoza. El que está ahí en el... Es el que le ha sido para la Fox. Sí, que está ahí en el... En el centro. No me lo ha mirado. Pam, pam, pam. ¿Cómo está el tema hoy, tío? ¡Oh, oh! Va a tirar el bono. No me he dado ni cuenta. Le doy si querés rápido. 5 con 4. Va, tenemos... Va. 2.000 pavos. OMG. Vamos a cuipir. Estamos en ello, bro. Se está en ello. Full lane por 5, ¿vale? 3.000 pavetes. Esperemos que hoy se comporten también. Salve que David por los 100 bits. Va a tirar el bonus aquí. Y se lía, ¿eh? ¡Bonus! Pues ha pasado, ¿eh? ¡Bonus! Qué lida sería el bonus, ¿eh? Muchas gracias, Tan Wango, por esos siete mensajes en el prime. Lo del torneo, que hablamos del poker y tal, eso está ahí aún. O sea, más que yo estuve dos meses sin hacer steaming por unas cosillas que ya os contaré más adelante. Cuando pueda. Y... Y... No pude hacer steaming. Entonces, tuvo que... Hubo que paralizarlo. O sea... Venga, va. Bueno, si tirara el bonus aquí en el medio sería... Bueno, aunque no tiraría más que dos otras tiradas, pero podría ser muy good. Tirar el bonus. Tirar el bonus. ¡Ah! Bueno. Oiga, San Quintín por lo menos ha pagado algo. Puntitos para todos. Sorteíto de Free Spine en la San Quintín. Más de un por ciento. Veinte. Ahí está. ¡Piru! Vamos a la Piru. El bueno tocho. ¡Pam! 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 Piru salvando al Hun. Esperemos que sí. ¡Piru! 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 ¿Otro? A ver, abriendo el bono es lo que hay, bro. No puede hacer nada. O sea... ¡Piru! 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 Vale. Fresa más. Fresa arriba. ¡Una por diez! Dos ladios y cientos. Muy fresco, madre mía. Está el luz como me gusta, tío. O sea, mira que... No le he jugado mucho, ¿eh? Pero... Activamente me está encantando. La verdad es que nos está pegando la Piru. ¡Piru! ¡Piru! ¡Vale! Vale, ahora que tira el del medio, bro. ¡Piru en medio, eh! ¡Piru en medio! ¡Piru! 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 Encima solo tocan las mierdas estas. ¡Venga! ¡Piru en medio! ¡Piru! 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 ¡Qué rata! Bueno, encima no toca nada, tío. Bueno. ¡Fundito para todos! ¡Sorteo y todo! ¡Freespin en la Piru! ¡Tres mil pavetes! ¡Tres mil pavetes en la Piru! ¡Muchas gracias, Pablito! La sexta es lo... Va. Si podemos remar los 30 mil y subimos más, obviamente. ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Por tres! ¡Vale! ¡Buenísima! ¡Otro más! ¡Aquí! ¡Otro más aquí! ¡Sería brutal, eh! ¡Esta lote es una locura, bro! ¡Cómo es fóntimamente, bro! ¡Tira un Wild aquí por tres, por favor! ¡Aquí! ¡Pam! ¡Pam! ¡Esta cien estaría guapa! ¡Le vamos a poner a cien! ¡No le ha jugado mucho, ¿verdad? A cien la... ¡Pam! ¡Tira otro Wild! ¡Este otro Wild, bro! ¡Vale! ¡Por tres, no! Tiene que hacer el combo de lo que abre las X-Wilds El combo ese que hace Pero no lo está haciendo en full-end K ¡Vale, vamos ya un por cien! ¡Venga, otro Wild! ¡O que se abran, tío! ¡Se tienen que abrir! ¡Se tienen que abrir! ¡Ah! ¡Fullend de Hulls! ¡Sago pagará! ¡4.474 en la Infectious! ¡Puntitos para todas! ¡Sorteíto de Free Spins! ¡Y vamos a la siguiente! ¡Que es la Piggy Pop! ¡Fullline, eh! ¡Ojo! Vale, si abre Estos dos de aquí Estos dos de aquí Eso es Retrieger, ¿no? O era el multiplicador o algo así, ¿no? Vale, ojo, ¿eh? Pero tiene que haber los dentro de la Por seis, ¿no? Muchas gracias a Diego, ¿eh? Por ese sub con la billetera, bienvenido, bro Muchas gracias por el apoyo Vale, va abriendo los megawels estos Por cinco Vamos, bro 500 pavos llevamos, ¿eh? A 20 pavos Vale, ¿por qué tiras fría? O sea, ¿por qué me da un fría espino? No entiendo ¿Por qué ha subido hasta el final? No entiendo Vamos Lo que real Bastante texto, la verdad No lo voy a negar Bastante texto Va Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-ra Gracias a Sergio Kini Por esos quince pesados con la billetera, bro Vale, pelado Que la Navidad Trae regalos en forma de ladrillo Ya te digo Pa-pa-ra-pa-pa-ra Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Se raya la música, tío Madre mía, engancha eso con un multi ahí 300 pavete frescos Son 200 pavetes ahí Ojo, hay dos Tres, ¿eh? Tres, tú Estos pueden ser buenos Tira verdes estos No me lo creo Tírame el bicho, ¿eh? Ahí está Venga, bro A ver si conecta aquí alguna gorda No, hombre, no Hombre, tú El gorilero, tú Aquí hay de todo, ¿eh? Todas, ¿eh? Bro, 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 ¿eh? No me jodas, ¿eh? No me hagas la rata, ¿eh? Bro, cancha y cosas El, 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 el hombre El, el helicóptero, va Helicóptero No me lo creo, bro Puntito para todos Sortidito de free spin Era buenísima Es porque había ahí con él Los fans que han tirado 75 aquí en la esquina Pero bueno, da igual Si tira combos al final Sacarino Vas a tirar más sacarinos de esto, bro Ah, qué pena Para, 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 para Ah, lo conecta aquí la rata Nacho no le ha tirado el doble Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Si hago un frío de pino o algo, rata No me lo creo en la tía este verde aquí 898 pavos en la marauder Zombi Vamos a la zombi, carníbal Chorra das Infernus por esos cinco pesados con el Buenas noches, Pelao. Saca la cañita esta noche y a ver si se completa otro guayer. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, bro! Muchas gracias a ven a Sergio Kini, por eso es 15 mensados también con la billetera. ¡Tala, pero te regalo de forma de la idea! ¡Un abrazo fuerte, bro! ¡No hay mal spot! Se lo tira un poquito más a la izquierda. Aquí un... esto, bueno. Aquí no se dan mal los dos, por 10. ¡Full line, chacatinos! Aquí dan y uno, conectan. ¡J, J, J! ¡Cas, cas, cas! ¡Bitch, gachupinos! Bueno, tenemos otra más que coge este de arriba. Por 12 va. Dame un full line ahí. Las Qs. Bueno, full line de J también. Vale, que atilla el gachupino de arriba. ¡No, rata! Venga, voy a dar puntitos. Puntitos para todos. Sorteíto de Free Spin en la... Zombie Carnival. 1.600 pavetes. Vamos a la Gens. Bonanza. Vale, esto no está nada mal. Si ya va a juntar todos. Ha sido extremadamente buena. Vean si sacas 1M antes de acabar el año. ¿Me das una postal firmada? Voy yo a buscar la Andorra que voy a ir a esquiar a Lid. 2.190 pavos. Puntitos para todos. Sorteíto de Free Spin. Muchas gracias, Riquitín. Bueno, Machuelo. Bro, me jode mucho, tío, lo de la postal. Te digo, en serio. Pero es que joder, sacamos 400, bro. Yo más... Sabíamos que íbamos a sacar 200. Luego se quedó mucha gente sin postales. Sacamos otras 200, 100 más. Luego preguntamos en la imprenta otras 100 más. Y sacamos 400, bro. Pero si sobra alguna, lo que sea, te la daré, bro. Pero es que el problema es que... Ya me gustaría que todo el mundo quise una postal. No pensaba que iba a querer tanta gente, tantas postales. O sea, no sé. No era mi impresión. De que se iban a acabar 400 postales en instantáneo. Hay que mandarse una por Guasa, dice el cero. ¡Tira aquí, Guasa, rata! Nos queda esta y la ondea. Hay que sacar 10K en una de las dos. Año que viene, un K de postales. Año que viene, no sé, ¿qué haremos? Este paso hace ahora falta... Eres tan guapo que todos te quieren tener. Eso será. Eso será. Para, para... 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 200, 36 pavos. Si son gratis... No, no, no. A ver, no son gratis. Son con puntos, ¿vale? O sea, no eran gratis. Porque claro, si lo haces gratis, pones los que sean que te la van a pillar. Yo una postal y me la firmas mientras te invito a una caña. Sin ningún problema. Si estoy por aquí, sin ningún problema. Venga, gracias, riquitín. Vamos a chelo. Va. Vamos, va. Pa, 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 pa. Tiene que pagar 10 ladrillos la undeat. 10 ladrillos. Para el Iber, eh. Pa, 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 pa. No me lo creo, bro. ¡Me he! A la venta a la mierda, bro. Puntitos y frías Bien para los rascadores Ahí están los rascadores Siempre ahí con puntitos 20 ladrillos chavales 20 ladrillos 20 ladrillos 20 ladrillos Ganadora Ganadora de la opción C Ganadora de la opción C Ganadora de la opción C